En EPM llevamos más que el agua, el gas y la energía. Por eso apoyamos la educación de los jóvenes de Antioquia a través del Fondo EPM para la Educación Superior Regional, donde se benefician 216 estudiantes. Estudio en la Universidad Nacional de Colombia, donce de Medellín, de Ingeniería Industrial. Estoy cursando mi sexto semestre y cada vez veo la oportunidad de ser un gran profesional. EPM me ha brindado esa oportunidad. Pertenezco al crédito condonable por la Educación Superior Fondo EPM Regional, una ayuda que nos brinda EPM. Nos exigen bastante a todos los beneficiarios, pero nos exige porque quiere que seamos grandes, porque quiere que seamos personas de bien. Nos han brindado mucha ayuda, aparte de que nos da una gran manutención y nos ayuda con la matrícula. Nos genera espacios en los cuales podemos interactuar con otras universidades. Nos realiza jornadas pedagógicas. Nos permite expresar nuestras ideas de crear proyectos. EPM es eso, ayuda para la comunidad. Trabajamos por el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de la comunidad, porque al final este es el mejor servicio que te podemos dar. Conoce todo lo que hicimos juntos en nuestro Informe de Sostenibilidad 2011 en www.epm.com.co EPM. Estamos ahí.